El bocho precioso. Hola a todos, oigan, acabo de llegar al taller de mi papá y miren, nos acaban de traer este bonito bocho, pero este bonito bocho, así como se ve, pierde fuerza cuando iba en carrera y es un bonito ejemplo que les podemos poner de que no se fijen en el estético, primero fíjense en el motor. Papá, ¿qué tenía este bocho? Explíquenos, ¿o qué tiene? Todavía tiene porque estoy arreglándole varias cosas. ¿Qué tiene? Ya le cambiamos la bomba de gasolina que perdía presión. ¿Esa es una bomba de gasolina? De gasolina de bocho, pierde presión. Me dice, oye, maestro, es que se la acaben de cambiar. Digo, yo no me estoy negando que la acaben de cambiar. ¿Qué es lo que pasa? Que los bochos, primero los pintan y todo, y los dejan sin gasolina. Entonces, este es un motor, al trabajar en seco el motor, empieza a... Chilla, chilla. Y ya no se le quita. Entonces, estás calentando este motor o bomba de gasolina. Entonces, pierde fuerza al momento ya cuando te pide más gasolina. ¿En subidas? En subidas o yendo recto, va acelerado y como que se para porque no tiene gasolina. Ok. Y luego los dueños armados que me la acaban de cambiar. Sí, aquí ya se su bomba. Aquí está su bomba. ¿Y ya no jala? Pues jala un rato y se para. Ok. Pero ya se le cambió, fue apenas esa situación. Ya mañana voy a seguir con otras cosas que trae el carro. Ok. Entonces, suponemos que por ese lado, listos, primero los pintan y todo. Primero mecánicos y luego ya los ponen bonitos. ¿Sí? Pues así, ese da. Pues sí. Quieren que les diga, pues, estoy diciendo la verdad. Para que se pongan este por el lado de la bomba. No las dejen, los carros sin gasolina, por favor. Y menos si es Juli Jackson. No, nomás por bochos. Cualquier tipo de carro que sea bomba, este, eléctrica, debe de andar arriba de la reserva. Por favor, tú que me estás viendo, eh. Arriba de la reserva, por favor. Porque el día que me muera, pues, ¿dónde está Juan Bosch para que nos saque de los problemas? Gracias. Dios me los cuide. Adiós.